La comunidad en Noticias La Lupa Araucana Habitantes del barrio Libertadores del municipio de Arauca denunciaron que ya no aguantan más el agua que permanece en las calles frente a sus casas, más exactamente en las canchas múltiples a orillas del río Arauca. La electrobomba que utilizan para desaguar la vía, cada rato se la llevan del lugar. El agua, aquí el problema, ahorita tenemos el agua por la filtración. Cuando no llueve, pues permanece como está ahorita la calle. Y cuando llueve, eso se inunda de una vez. Y desgraciadamente la bomba que colocan acá se la llevan demasiado rápido. Y cuando la traen es porque ya la gente está acá y ya no hay una encanada por la calle. Entonces, no falta una coordinación para ese trabajo. Otra cosa, siempre que crece el río, si ustedes ya tomaron fotos, a la compuerta esa está lleno de arena. A nosotros acá en el barrio, dos, tres casas, cuatro casas aquí de la Boca Toma, es que recogemos plata para poder poner unas personas ahí que nos ayuden. A veces la gente de por acá es la que nos colaboran para limpiar ahí, toca darle para la gaseosa, para que limpien esa cuestión ahí. Si nosotros pagamos un servicio de la basura, pagamos lo que es el rodamiento de los carros, pagamos toda la cuestión de alumbrado público, que a veces aquí también es muy oscuro, eso también va para el gobierno. Entonces, no sé cómo vivimos. Don Rafael Leonardo Grismal, habitante del barrio Los Libertadores, dijo que la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa va, mira la problemática y vuelven y se van. Por ahí viene, pero a mí no me ha dicho nada, no sé qué han dicho, no sé, porque yo a la verdad no veo ni noticias porque me da como mal genio. Y uno se siente impotente con tantas cosas malas que se ven aquí en el departamento, por ahí oí, no me crean, que ahí por ahí es que una palata para alumbrar la madre vieja, alumbrar la madre vieja que eso para los viciosos, para los delincuentes, para todo eso, para la babilla fue. Entonces, en vez de hacer un proyecto grande, hacer un puente de aquí hasta allá elevado, con la plata que había habido en el departamento, se hace un puente elevado de aquí hasta allá y otros edificios en cruz, ahí, y para de contar. Aquí ha habido demasiada plata en este departamento, se la han robado porque yo soy nacido, y creo que acá lo digo, como mejor dicho, y hay muchas cosas que uno sabe, pero uno se siente impotente. ¿Y hay temor de que sigan inundando? No, pues, este año ya no, ya gracias a Dios, ya van dos, tres días de verano, ya ahorita empieza el verano, y ahorita ya, y ya esto queda listo. Pero viene el otro año y va así, todos los años es lo mismo, todos los años es lo mismo. A Dios gracias a Dios, mi casa es bien alta, es la que está allí, la de Reja Gris, porque yo agarré el nivel de acá, me lo llevé hasta allá, para cuando esté ahí que se dañe, porque está que se dañe, no por acá, sino por otras partes, va a quedar aquí solamente el parque, va a quedar seco, y se llama San Carlos. Para don Rafael Grismal, prácticamente las autoridades del municipio de Arauca los han dejado solos cuando tienen estos problemas, porque no se les da una pronta solución. Nos han dejado solos, la verdad, hasta donde yo sé decir, yo no estoy ni afiliado ni a la Junta, la verdad, ni afiliado a la Junta estoy, porque la señora viene y me pide colaboración, yo le colaboro. Yo soy un triste trabajador, yo soy albañil y me rebusco como sea, pero es la triste realidad de la vida. Había un proyecto para tumbar toda esta isla, que eso es lo que estamos esperando, y eso me echaron para atrás hace mucho tiempo, pero yo, para vender mi casa, yo no la puedo vender. Primero estoy engañando al que me la compre, si la vendo en verano, y en invierno cómo la voy a vender, ¿sí? Entonces, si hay un proyecto, si el gobierno hace un proyecto, vea, tumba esta isla, hace un parque bien bonito, una vaina turístico, esta vaina se compone, ¿sí? Y hace un buen día, una vaina que, con la plata que ha habido del departamento, esto es para que a cada dueño de casa le dan mínimo, mínimo 10 millones de pesos, para que arregle la fachada. Por el momento, seguirán con el agua al frente de sus casas, debido a que el gobierno municipal no le da una pronta solución a esta problemática en la temporada invernal. ¡Gracias!